En los tres primeros meses del año, la tarea para el Cuerpo de Bomberos fue intensa debido a los incendios forestales. El comandante de la institución Martín Ercórica dijo que los números superan ampliamente al índice de salidas en otros años. Fue del 1 de enero al 31 de marzo, teniendo en consideración que la alerta roja para la zona se levantó el 3 de abril, o sea, tres días después. 850 salidas en los tres meses, o sea, significa un promedio de 10 salidas diarias. El movimiento de voluntarios y máquinas significó un costo importante en recursos y material, prueba de lo cual, solo en combustible se gastó 7 millones de pesos. Ercórica dijo que ahora esperan el retorno de esos recursos. Eso fue lo que se entregó como balance a Onemi para ver si es factible, o sea, o por lo menos que venga la reintroducción de ese tipo de gastos. Nosotros incluimos incluso algunos problemas que tuvimos con las máquinas, algunos problemas con radiadores, un par de neumáticos que se nos rompieron, que fueron dentro de la alerta roja, así que dentro de ellos está considerado también algunos gastos de material mayor. El comandante del Cuerpo Bomberos de Portomón indicó que su institución tiene la voluntad permanente de colaborar, sobre todo cuando se trata de proteger los bienes de la comunidad y los recursos naturales. Gracias.